Mis amados dueños del universo, a veces nos cuesta vender un inmueble o una casa y necesitamos el dinero. Queremos un cambio y hoy te traigo un truco que me enseñó una maestra de Feng Shui hace muchos años. Y es infalible para que vendas esa propiedad lo más rápido posible y para eso vamos a necesitar lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos una maceta con plantas de flores amarillas, es decir, la que más te guste. Búscala en el vivero, búscala en un lugar donde puedas conseguir cualquier planta de la flor amarilla que más te guste. Lo único que tienes que hacer es que la flor amarilla tiene que tener un amarillo encendido bastante fuerte. Estas flores amarillas tú las vas a colocar en las ventanas que den hacia la calle, porque este color amarillo representa la tierra y las ventanas también van a representar la entrada de la energía de la casa. Así que usted verá que poniendo este color en las ventanas vamos a atraer a las personas a comprar ese inmueble o la casa que andamos vendiendo. En mi experiencia, a tantas personas que le he dado este ritual, que ponen las plantas con flores amarillas en las ventanas de su casa o en la casa que usted o el inmueble que usted desea vender, después de ponerlas dos semanas no pasa que ya está vendida. Así que usted aproveche. ¿Por qué? Porque el amarillo es el color de la tierra, el color del oro, el color del dinero y usted puede atraer esa energía a su casa, a que la gente venga a comprar ese inmueble. Así que este truco de Feng Shui se los doy el día de hoy aquí en Sale el Sol y espero que esa casa que tanto necesitas vender y que quiere salir de ese inmueble sea vendida rápidamente. Bueno, continúen con más aquí en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.